Seguimos en la mañana de a las 7, estaba viendo hoy que Sedanat es el tranquilizante natural. Y con Sedanat presentamos nuestro espacio de hierba y salud. Mi amor. Toma Sedanat. Viví tranquilo. Toma Sedanat. Cariño. Sí, amor. Tomé Sedanat. Sedanat de Laboratorios Dacnos en farmacias. Sedanat de Laboratorios Dacnos. Estamos con Nora Stinsman, que es la directora técnica de Laboratorios Dacnos, nos va a contar más sobre este producto. Nora, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Gisela. Muy bien. Bueno, uno ve la propaganda, ve la publicidad y encima se imagina, dice el nombre Sedanat, dice, bueno, me va a tranquilizar, me va a relajar. ¿Puede servir contra el insomnio o no? Sí, o sea, en su composición tiene la eteanina, que es el aminoácido de la camellia sinensis, que es del té verde, del té negro. Tiene este pasionario y tiene valeriana. La valeriana tiene un currículum bastante largo sobre una hierba que ha sido muy usada para mejorar y conciliar el sueño. Porque hay distintos tipos de insomnio. A veces es difícil conciliar el sueño y otras veces también concilian el sueño, pero tienen un despertar a cada rato. No es un sueño reparador porque el sueño es muy importante para mantener muchas capacidades físicas del organismo. Es decir, el cerebro, si bien es cierto que trabaja las 24 horas del día durante el sueño, cuando está en el sueño profundo, que es el de movimientos, que no tiene movimientos oculares, la actividad del cerebro baja, entonces el cerebro descansa. Y esto dura 20 minutos y se repite durante varias veces en las 6 o 8 horas del sueño. Es decir, la tercera parte de nuestro día está para dormir y descansar y reparar. Es decir, la persona que no duerme bien no tiene sus capacidades cognitivas al máximo para la atención, el aprendizaje, también en la capacidad física, en la resistencia física, en la capacidad también para las respuestas inmunológicas. También el sueño ayuda a controlar el apetito. Es decir, que el sueño es muy importante para mejorar la calidad de vida y cuando el sueño no es reparador, entonces hay muchas situaciones que la persona está, a veces si toma un psicofármaco, puede estar con somnolencia, entonces le dificulta para manejar, para resolver un problema de trabajo, para aprender, para estudiar. Entonces, de ahí la importancia de estas ciervas combinadas, que son la pasionaria, la valeriana y la teanina, que es extraída enzimáticamente del té verde y del té negro. Es decir, esta teanina está en el 1,2% y hay dos, que es la teanina y la de teanina. Se necesita un método enzimático y farmacéutico para extraerlo y para que actúe en la manera que nosotros necesitamos. De ahí la importancia que a veces en los té no logran esa calidad de acción que nosotros esperamos de un fitofármaco en donde concentramos y combinamos todo. Por ejemplo, la pasionaria se usó mucho en el caso de que hay un nerviosismo intenso porque ha tenido un inconveniente durante el día y necesita calmarse. Claro. Calmarse, pero seguir para resolver el problema. Bueno, la pasionaria se usó mucho, es una enredadera de flores muy bonitas que está distribuida por toda América en los climas húmedos y tropicales. Entonces, esta pasionaria se usa para tranquilizar. Para tranquilizar. Ahora, ¿cuántos comprimidos tiene que tomar la persona? Bueno, o sea, se aconseja dos por día, pero si toma tres... ¿Uno a la mañana y otro a la noche, por ejemplo? Claro, ¿por qué? Porque cuando uno... Estábamos hablando del insomnio y el insomnio muchas veces se produce por problemas de trabajo, problemas sexuales, problemas económicos y cuando van a dormir lo llevan a la cama y no pueden conciliar el sueño, también acarrea muchos problemas sexuales y cuando va a resolver algún problema, sea de trabajo o sea económico, no tiene a veces la mente despejada como para realizarlo. De ahí la importancia que la teanina lo que hace es mejorar la atención, la concentración de las ideas, o sea que todo lo que hacemos en el laboratorio es hacer un producto natural para bajarnos el estrés, porque el estrés también nos arruga, dicen, no renegués tanto, te vas a arrugar y es porque cuando nosotros nos estresamos secretamos la adrenalina que es una oxidativa y que nos va a arrugar la piel y nos va a envejecer. O sea que necesitamos bajar el estrés que a la orden del día en toda esta época que vivimos la mayoría está estresado porque tiene que atender muchas situaciones y muchos inconvenientes y eso le va produciendo un deterioro en la salud al secretario de esta adrenalina que es oxidativa y que nos daña la salud y además no tenemos la mente despejada como para resolver el problema. De ahí la importancia de la medicina natural, algo que nos tranquilice y que a su vez nos exalte todas nuestras capacidades físicas y mentales para que nosotros podamos resolver cualquier inconveniente. Inconveniente, claro, se entiende. Nora, ¿tenemos consejito hoy? Sí, bueno, el consejito que no se olviden del bronquinat porque ahora con esta época de frío el bronquinat le va a mejorar las defensas y le va a quitar de raíz la tos. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias Nora, te esperamos el próximo miércoles. Ustedes los buscan en todas las farmacias como CEDANAT, que es del Laboratorio Dagnos. CEDANAT. CEDANAT, ahí está. CEDANAT del Laboratorio Dagnos.